Todos los días a las 10 de la noche un estreno de cine en Canal Plus Sin interrupciones publicitarias, sin anuncios Lunes 9, Tom Stone, la leyenda de Wyatt Earp Val Kilmer y Karl Russell en el tiroteo más famoso de la historia del oeste Diles que yo iré a por ellos y que llevaré el infierno conmigo, ¿me oyes? Martes 10, la nueva pesadilla de Wes Craver Freddy Krueger solo aparecía en sueños, esta vez la pesadilla es real Todos vosotros sois mis hijos Miércoles 11, la custodia Para conservar a su hija tendrá que luchar contra todo el sistema legal francés Jueves 12, sexo oral Más de 60 personas cuentan a la cámara sus experiencias, sus fantasías y sus opiniones sobre el sexo Un buen amante creo que es como oro líquido Viernes 13, lo que queda del día ¿Por qué, señor Cibes? ¿Por qué siempre tiene que esconder lo que siente? Anthony Hopkins y Emma Thompson, dirigidos por James Iber Sábado 14, la oportunidad llama a la puerta Un golpe de suerte puede retirar a Eddie de las estafas callejeras Domingo 15, la única salida Tras un divorcio ejemplar, Lynn intenta rehacer su vida con un psicópata asesino Tom Stone, la leyenda de Guaya Terra La nueva pesadilla de Wes Craven La custodia Sexo oral Lo que queda del día La oportunidad llama a la puerta Y la única salida La próxima semana en Canal Plus 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 Gracias.